¿Qué? ¿Ves? Empieza con... Otro más importante es el color del papel, pues. ¡Lo tengo! ¡Bermellón! ¡Toma esto! ¡Este, chingado, es vermellón! ¡Eso no es un color! Eh, se parece como al rojo, ¿sabes? ¿De dónde sacas papel, vermellón? ¿Dónde se compra eso? A ver, pedazo de escroto, ¿ubicas al exjugador del fútbol? ¿Guauhtémoc Blanco? ¿Sí? Pues este es el color. ¡Ajá! ¡Amarillo! ¡Qué fácil es esto! ¡Oh, cara de mi culo! ¿Por qué amarillo? Porque el guau jugó en el América. Cerebro de nicotina. ¿Cuál es el apellido del guau? ¡Blanco! ¡Exacto, animal! ¡Es el blanco! ¡Oh, pero qué fácil acertijo! ¡Es el blanco! ¡Pudísima la revente, huevos! ¿Por qué mierda aprietas el botón morado después de decir blanco? Lo que pasa es que soy tónico. ¡Dal tónico! ¡Gracias!